Bueno, y ahí tenemos a Don Esteban subiéndose al pan. Este parece, miren Don Esteban, parece un mapache ahorita. Pero cuidado Don Esteban. Solo las barbas grandes. Los mapaches, bueno, listo para subirse. No, esto se ha enrollado a mate el orojo. Como estamos, veníamos hablando, ay, que aquí hoy este día lo vamos a hacer un día de campo. Va que sí. Sí. Y eso que no estamos en aventura. Sí, pero algo así parece, fíjense. Pero como es el apellido de Don Esteban? Sí. Campo. Fíjense que yo a Don Esteban lo veo como un tío. No, a Don Esteban es cosa seria. Porque se parece a un esposo de mi tía. Ah, vos decís a Don Esteban. A Don Sirico. Ajá. Ahí sí, oye que truena una cosa al suelo, muchachos. Ay, son familias. Es porque el viejo cayó. No sé. No, de las flores. Ah, es que se parece yo. Como que si es mi tía tío tío tío. Somos algo parientes. Sí. Ajá. Tío 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 está compañero. Sí. Sí. Con una muchacha. Mi tío tío, hijo de Lule. Ay. No pierdo tiempo. Qué bayuncada, hijo de Lule. Ya se nos pina el sol encima, muchachos. Qué bayuncada, muchachos. Hay que hacer uno como tú en viste. Es que la verdad, la verdad, vamos a comer algo muy rico. Yo sé que ya los amigos suscriptores pues se les va a antojar, pero bueno, esperamos compartir cuando ellos estén por acá, verdad, ya que no podemos compartir ahorita. Yo me imagino que hay muchos amigos que nunca han comido las pupusas de Loroco. No. De puro Loroco. No. Ni yo. Yo he comido de Loroco, pero cuando le echan ahí ralitos a los quesos. Es como quien dicen aquí otros. Ajá. De puro Loroco. Sí, son ricas, con bastante quesillo. Ay, sí. De veras. Que rico. La verdad que sí, nosotros somos felices aquí en el campo. Yo creo que todos los amigos suscriptores ahí, que como ya dijimos en los videos anteriores, que han vivido acá, saben de lo que estamos hablando, saben de las bendiciones que Dios nos da. De las riquezas que hay aquí en nuestro querido salvador. Sí. Así es. Es algo de que también es bien saludable comer hierbita. Ah, sí, hombre, sí, lo que son cosas del monte son buenísimas, pero hay cosas que lo confunden a uno, porque. Ah, una mojarra. ¿De río? No, de desequilibrio. ¿Presa? Oh, usted dice tilapia. Tilapia. Ah, tío, de tilapia. Bien, la tilapia, bien frita. Cuando yo, nosotros fuimos a una vez. Frita, así bien duradita. Con las hipotas fuimos a tirar allá a la presa de tío. Pues sí, hay personas que se equivocan con los montes, porque hay un monte que es igualito, el Chipilín. Ah, sí, también hay uno que es igual que el Oroco, pero es el Oroco que no se come. Vale, ya le vamos a dar. Vamos a muestralo aquí, la mami. Vamos a mostrar. ¡Guau! ¡Qué rico! Señor. ¿Ya? ¿Ya vamos llenando la bolsita? Ya. De poco en poco vamos a llenar. De granito en granito y en el buchelado ya llena. Ay, Marro. Vamos a sacar los ojos, Marro. Uy. Bueno, es que yo vengo aquí vigiando para arriba. ¿Verdad? Vengo volviendo, a ver qué es. Bueno, y aquí continuamos. Venga, Marroilla es el día menos abierto. Sí. Como por la sombra. Vamos nosotros en la búsqueda de los alimentos del campo. Sí, este día. ¿Quién va cansado ya, muchachos? No, yo. Bueno, yo no. Miren, ve qué bonito, ve. Estas banquitos para sentarse. No, ve, si los tomamos un relax. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver. Vamos. Vamos, vamos. Vamos al video. Veamos la piscina. Veamos esa piscina. Es mejor para niños. Son para niños porque es Pachita. Vean, son la pata. Vean. Ha habido. Ah, ha habido. Vean, ha habido. Vean estos que hicieron. Si, que hicieron. Los que hicieron, los que hicieron. Se lo dieron, este invento, fue una... Este es mi mayor miedo, vean. Yo felicito el que inventó, el que inventó las piletas. Este es mi mayor miedo, si. Pero si. No hombre, hoy con esto nos ayudamos tanto. ¿Está aguando don Esteban? No, no está aguando, pero esta pila aproximadamente... ¿Métan un palito? Sí. ¿Métan palito? Unas 20 cantaradas. No está tan aguanto, pero como es ancho. Ah, sí. Eso sí es ancho. Sí, como es ancho. ¿Vas a creer que a mí me contaron un chiste? De que mandaron a una persona a poner una cosa de esta. Pues digamos un nailo. Ajá, entonces hicieron el hoyito y todo. Pero lo chistoso es que él solo puso el nailo y no puso piedras alrededor porque no sabía. Cuando vino un norte, hay agua entre el pobre nailo. Y yo le digo, Dios mío, ¿cuántas veces has visto que no se le ponen cositas para detenerlo? Yo estoy diciendo, ¿quién fue ese? ¿Quién? Everwell. ¿Ella? Sí, como es la primera vez que hace... Bueno, mil para él, no, no que el papá va. Y como él es ayudante y como nunca había hecho eso... ¿Por qué se viene por esta zona? Ya. No, y tiene ganas de venir a vivir aquí cerca de donde la huerta. Sí, buena zona. Que vea lo que es el campo. No, y viera, yo le hago chiste porque anda como 10 ampollitas así en las manos. Así lo chiste. Es como que él no trabaja, digamos, así mucho. No. Porque es él internamente, nomás ahí con la computación. Eh, no, si para eso se pinta, eh, para la computación. Yo le andan antes de tocarle las teclas a cosas. No, pero vos vas a prender lo que es, porque él tiene señal lo que es. A mí lo que me gusta trastear son los teléfonos. Más allá. Ah, pues vámonos. Vámonos. Eso sí me gusta trastearlo a mí. ¿Los teléfonos? Sí. Ah, ¿qué le hagas? Más o menos, dijo. Pero falta prender más. Sí. Miren qué bonita, muchas, y les llevamos una cosita de estas para ir a sentarse. Miren, Manrique, qué maizala hay aquí. Qué chula. Miren, ve qué hermoso lugar. Ya estaríamos, ya estaríamos cerca, muchas. Ya, ahorita ya estamos casi culminando. También hemos caminado desde allá de la casa un buen pedazo. ¿Una hora? Sí. ¿Qué rato? ¿Y no nos afliguemos? Fíjense que por rato mucha gente nos olvida también anunciarle a los amigos en la campaña. Ah, eso sí. Sí, porque sí, recuérdese de que pues hay muchas familias. Bueno, por todo lo ocurrido. Sí, por tantas cosas que están ocurriendo y que han pasado. Pues hay muchas familias que han hecho montar juegos en esta zona. Sí. Que pues... ¿Ya han perdido todo? Han perdido. Otros pues que claramente necesitan el apoyo de otras personas. De la ayuda. Sí. De la manita, como dicen, de... De la mano amiga. De los amigos. Así es. Así es, amigos. Pues estos videos, como sabrán, pueden ver en Go Play. Go Play. Bueno, y para muchos que dicen de que no aparece el número de Manuelito allí, pues sí aparece. Ahí aparece el número de cuenta y el número de él. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Así es. Así es. Me estaba hablando, me estaba mensajeando un amigo de... ¿De? La República Dominicana. Oh. Sí. Sí, y... Y me estaba diciendo de que él pues ya está, dicen, esos preparos, dicen, solo porque ahorita dicen que hay... Es que hay partes. ¿Y si los metemos a la montaña? No, porque dice que él tiene el número de cuenta y todo ya listo para... ¿Portar su granito? Le agradecemos de antemano ya por tomar... Ya. ¿Y si podemos pasarnos ya? Por tomar, pues, a bien, pues, este, querer allí colaborar y poner este granito de arena con los amigos, familiares que... Oye, que es cierto. Que sí lo necesitan. Así es. Y recuérdese que... Bueno, amiguito, vamos a hacer una pequeña pausa mientras me paso. Bueno, y ya dijimos que vamos a tomar una pausa para pasarnos al cerco porque estaba muy estrechito. ¿Dónde estamos? Y es así como nosotros... Miren, aquí está un palo de chile, lástima que todavía no tiene chile. Chiltepes. No, para que nos pierda tantos quesitos más para lo que vamos a ir a deleitarlo. Sí, ahorita uno lleva a, pues, a deleitarlo por ahí un... Un rico... Un rico caldo. Y usted lo lleva, ¿no es? Sí. Yo se me olvidó, Fili. ¿Y ya no llaman a otro matelarón? Ah. Ya, porque lleve para... Ya no es. Se derramaron el palo. Este ya es la hora de preparar, ¿verdad? Ya casi se los va a ir llegando. Sí. Sí. Hay que estacionarnos y buscar un lugar que esté muy bonito. ¡Gracias, los sagrados alimentos! Oiga, hermano. Ya los bejucos sí les tengo miedo. Les tiene miedo. Sí, hay uno que se llama Pelamama, no sé cómo es. Comemano. Este. Picaza. De esos fueron los que botaron a Don Guilito. Ah. Un comemano, le manió las patillas. Ah, déjame hacer para acá. Venga para acá, Chiqui. Aquí está bonito. Aquí está bien. Es que nosotros agarramos otra zona, hombre. Ah, bueno. Es que se come mano, pica usted. Sí. Yo creo que no hizo chivioncitos de aquellos pitos para localizar aquí. Sí. No, de los pitillos. Ah, de los pitillos. Sí. Miren, muchachos traían a mi cola para ver si comprábamos en la tienda. Creo. Sí. Y estamos a por ahí a ver. Bueno, amigos, secretarios, con esto, hermosas imágenes de este lindo bosque y aquí de Don Manuelito. Nos despedimos y nos vemos en un próximo. Un próximo. Recuerden, hacer bien. Y no mirar aquí. Así es.